Chacera, me voy. Indirita se va a poner brava cuando se entere allá en Tahiti de que tú no fuiste a Valladonga a la boda de oro del abuelo Camelo. ¿Qué más quisiera yo, viejupo? Pero tú sabes que estoy en el Gardeo, la jevita es esa. Una pila de tiempo atrás de ella. Y más ahora que se va para España, Pánfilo. Eso puede cambiar mi vida. Chacera es jeboso, chacera es jebosito. Quiero invitarla a salir, chico. Bueno, también haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Te quedas aquí, me cuidas bien la casa, ¿oíste? Yo, yo cogí la... Sí, yo cogí el cepillo, la pasta, todo eso lo cogí. Viejo, mira, hace falta que te acuerdes de traerme el radio chino que se llegó Indirita cuando el bateo del ciclón que ese radio está regado por allá todavía, ¿eh? Que me lo traigas. Sí, 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 está bien. Ay, las pastillas, se me olvidaron de no coger las pastillas. Más radio me parece que hay memoria a la mía. ¿Oigo? Soy yo, Margarita Chequera. Es verdad que tú eres mi vida, tú eres mi my life. Ay, yo sé que tú me quieres mucho. Recuerda que mañana, 14 de febrero, quiero invitarte a salir, Margarita. Ay, sí, mi amor, yo estoy loca por ir contigo a cualquier lugar romántico. Shh, shh, oye, me voy, oíste. El radio chino. ¡Al barrio chino! Ay, mi amor, qué maravilla, como me gusta a mí la comida china. Margarita, ¿de qué comida tú estás hablando, mi cielo? De la coferta en el barrio chino. Ay, qué rico. Pero, es que yo no... Yo sé... Bueno, chao, mi amor. No te olvides que vamos al barrio chino. Besito para ti. Ay, mi madre, qué clase de enredo se me ha formado, si de la nada. Buenas, José. ¿Qué pasa, Facundo? Comuníqueme al vecino Pánfilo que haga acto de presencia, que necesito hablar con usted. Pánfilo está de viaje, Facundo. Ah, pero es que tengo un problema muy grave aquí en la comunidad. Pero, siéntese, siéntese, cuéntese, cuéntese. A ver, ¿qué pasó? Necesito que ustedes me ayuden, porque usted conoce a Mireia, la cuidadora de niños. Claro que sí, Facundo. Se le presentó una situación personal y ha tenido que ausentarse una semana. Y producto de eso, los panes están viniendo más chiquitos que de costumbre en la panadería. Ah, sí, ya veo que no entiende. Es que Mireia le cuida al niño, a la inspectora de la panadería del control y la calidad. Y por eso es que los panaderos están haciendo de la suya, que los tengo aquí, mira, entre 6 y 6. Ah, ya estoy entendiendo, Facundo, claro que sí, sí. Bueno, la cuestión es que nueve madres se han visto afectadas. Y ya tengo ya, mira, le he resuelto a cuatro madres allí en casa en él. A dos madres le he resuelto allí en casa en Mimi. Pero tengo tres parvulitos que no sé dónde ponerlos. Y necesito ver quién puede dar el paso al frente de cuidar una semanita a esos tres muchachitos. Facundo, imagínese, ¿quién va a meterse en la candela y cuidar a unos niños? Eso no hace nadie, para eso hay que tener paciencia. Sí, 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 yo creo que sí lo vayan a hacer cuando la gente sepa lo que están pagando las madres. 125 pesos uno a semanita, ¿eh? Por cada muchachito. Facundo, cinco se usan por cada muchachito. Y son tranquilitos, son unos angelitos, ni lloran, ni nada. Yo los vi, son unos muchachitos tranquilitos. Facundo, eso es tremendo billete. Ahora sí, ¿cómo yo resuelvo eso? Facundo, no sé, espere, mira. Usted siga por las casas indagando a ver quién, pero... Sí, pero él, y le voy a ver qué hora hay arriba, a ver si quería... No, 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 mira, si usted no encuentra a nadie, Facundo, se lo digo con toda la recurrencia del mundo, cuente conmigo, ¿eh? Que yo voy a dar un paso al frente por usted, ¿eh? Bueno, José, me ha dejado impresionado. Creo que usted este mes se gana el diploma de vanguardia de aquí, de los vecinos. Claro que sí, si los vecinos estamos para ayudarle, además el viejo y yo tenemos experiencia en eso, ¿eh? Bueno, ¿puedo avisarle a las madres que pueden traer los niñitos pegados? Avísele, Facundo, avísele, que no te pasa. ¿Qué contenta se van a poner? ¿Qué contenta se van a poner? Claro que sí. Menos mal que tenemos vecinos como usted aquí. Claro, Facundo. Enseguida traigo a los niños para acá. Gracias, Antimbal. Ahora con eso, 15 pulitas, puedo llevar a mis jevitas al barrio chino. ¡Fiesta y pachanga! ¡Ay, chico! Pues así mismo es, farándula. Mira, esa jevita la voy a llevar hoy al barrio chino y le voy a dar un gusto de caché. Para que vean la recurrencia, tú vas a ver si en un mes cheque no está en España. ¡Hostia, tío! Bueno, pero a ustedes no me importa mucho, porque a ustedes... La jugancia, la recurrencia con los juguetitos. A ver, ¿cómo tú ves esos niños? ¿Eh? Arriba. Nenés, ¿qué tú estás dibujando ahí? ¡Ay, un carrito! ¿Pero de petróleo? Oiga, miren. Mira, veo un niño que está desesperado. Espérenme un momentico aquí, que el cheque va a revisar la leche, que la estáis viendo, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! La leche, ¿eh? Espérenme ahí, tranquilo. ¡Eso! 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 Mantenga la toma, se está más lenta. ¡Qué querido, qué querido, qué querido! ¡Qué querida! Ya estoy aquí. ¡Me hiciste los mandados! Espérenme, ey, nené, no pueden estar jugando ahí con ese teléfono ni con esas cosas. Aquí no se puede estar amando regueritos, ¿eh? ¿Oyeron? Oye, ¿cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Que no me estoy riendo. ¡Chequera! 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 Vengan acá un momentico. ¿Pobre joco? Me joco nada. ¿Tú me puedes decir esto? ¿Qué cosa es lo mismo? Que me estoy alterando ya. Me estoy... Me está empezando a subir la presión. Pero qué, abijo, ¿tú no venías mañana a 15? La puerca del abuelo Carmelo, que se le murió, no le repospone la boda. Así que tuve que virar y me encuentro con esta situación ahora mismo en mi casa. Explícame qué cosa es esto. Vamos, primero. El problema es que el pan de la bodega está saliendo chiquito. Es porque Mireia tiene un problema. Sí, óyeme. ¿A quién está llamando esa niña? Papá, me... Óyeme, nené, tu papá no está aquí ahora. El pan está saliendo chiquito y que Mireia tiene un problema. ¿Qué tiene que ver Mireia, la que cuida niños, con que el pan esté saliendo chiquito? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso mismo, porque Mireia es la... que le cuide el niño al inspector de calidad. Y por eso es que el pan de la parería está saliendo chiquito. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Pero qué tiempo, hace cuántos años lleva esa mujer entonces con el problema ese, ¿eh? Porque hace rato que el pan está viniendo el chiquito. Mira, chequera, yo necesito ahora mismo solucionar este problema ya. Esto no puede seguir así, ¿oíste? Ya, papá, te voy a decir la verdad. El problema, viejo, es que yo lo hice por tirarle un cabo a las madres que están atareadas en su casa. La verdad, viejo, que me van a pagar 15 pulitas por cuidar a estos niños y esos 15 pulitas me hacen falta para llevar a las evitas. ¿Para barrios chinos? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, te van a pagar 15 pulitas. Ay, tú de ahora eres cuidador de niños. Qué irresponsabilidad la tuya. Ponerte a cuidar a los niños porque quieres llevar a la mujercita que se va para España, llevarla al barrio chino porque chequera es adinerado. Si tú no tienes dinero no lo hubieras llevado a ningún barrio chino ni a ningún otro barrio. Chequera, hay que solucionar esto ahora mismo ya. Sí, sí, está bueno, está bien, está bien. Esto es rápido. Viejo, mira, hace falta que me tires un cabo porque los niñitos tienen almuerzo. ¿Tú me puedes ayudar a darle el almuerzo ahora? ¿Cómo que almuerzo? ¿A dónde hay que llevarlo? ¿Llevarlo a dónde? No, el almuerzo está aquí. Una jamita tiene todos los almuerzos. Sí, mira eso. Chequera, mira cómo me cogieron el teléfono. Ay, Dios mío, mira. Si los muebles me han pintado hasta el mueble aquel lo pintaron con crayón y todo. Relájame, mira, no ves a niña comiendo pan. Es que tiene hambre, ah, parándola, ¿eh? ¿Cómo se llama ella? Isaura de la Caridad. Isaura, ¿y este que está aquí? Ese se llama Ernestico. ¿Y esta otra niña? Eh, Pilar, este es Ernestico. ¿Tú también tenés hambrita? ¿Tú también tenés hambrita? Vamos a comer la papita, vamos, vamos, vamos. ¿Eh? Aquí, no, aquí nada. Aquí no se está pasando asistencia, ningún aquí, ¿eh? Ahora mismo vamos, Moussel. Vamos arriba. Vamos, Moussel. Vamos, Isabel, por favor. Májare, por favor, vamos, vamos. Traenlo, viejo, traenlo, traenlo. Sí, voy, nada, nene. Vamos, Moussel, ¿eh? ¿Cómo es que él te llama? Pilar, ¿no? A Pilar. Vamos, vayá. A Pilar. Vamos. ¡Hijo, apúrate! Mira este teléfono. ¿Qué me ha cogido? Ustedes me arrancaron el teléfono de la pared. Mira cómo lo pintaste, ¿eh? ¿Eso se hace? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Ay, Dios mío. Chequera, las cosas que tú me metes, Chequera. Vamos ahora mismo, Moussel. Vamos, que el almuerzo está. Vamos, síganme. Nos vamos con Defín y todo. Vamos. Ven acá, Chequera. Pero hay tres habitas con comida. ¿Cuál es la comida de cada niño aquí, Chequera? Papi, oye, tranquilo. Oye, yo aquí hice todo. ¿Esto de quién es? Mira, esto tiene florecitas. Esta tiene florecitas. Esta es de... Mira, esta no tiene florecitas. Pero este tampoco tiene florecitas. Chequera, hay dos sin florecitas. No hay dos varones, hay dos hembras aquí. No, mira, esa es de él. Ese es de él. ¿Esta es de él? Sí. ¿Y esa? ¿Esta es de quién? Pregúntale, pregúntale. Pregúntale. Pilar, ¿esta es tu comida? ¿Eh? Sí. Eso. Y, señorita, ¿esta es tu comodita? Pues cuando vengan las mamás, que no estén diciendo que le dimos otra cosa. Déjame. Vivo, siéntate aquí. Súbe el teletito arriba, la papita, la papita. Óyeme, pero ¿cómo tú vas a coger la compota tú mismo? Óyeme, yo te he dado la compota. Si no hemos empezado, ni por el arroz. A ver. Vamos a empezar. Vamos, vamos. A ver, papita. La mamá de este niño, ¿en qué trabaja? ¿Trabajo pescado? ¿Sí? Mira qué olor a pescado, chequera. ¿Te acuerdas de solo el...? ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos, vamos. Sí, hijo, dime. Qué rico el pescadito. A ver, a ver, a ver, nene. Abra la boquita, a ver. Viene el avioncito. Ah, el avioncito. Oye, chequera, chequera. Chico, no le estás diciendo el avioncito. No le puedes decir otro medio de transporte, que después la niña crece y quiere montarse en un avión. Y otra cosa, chico. Ah, está bien, papi. A ver. ¡Viene el P4! ¡El P4! Espera, no te estás haciendo gracioso, tampoco hay que exagerar. ¡Ay, ay, qué rico, te saco, papi! Mira, mira esta comidita, mire. Mira la comidita que te trajo tu mamá. Vamos, vamos, vamos a probar. ¿Tiene buen apetito? ¿Te gustó? Abre la boquita. A ver, ese nene. A ver, esa boquita, abre la boca. Oye, pero si tienes esa boca que no le entra comida hace una pila de días. No, 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 no. Vamos allá. Eh, abuelito, que si me tiembla la mamá no es porque a mí ya yo tengo ya el pulso, ya chichibadito. Oye, viejo. ¿Cómo está esa comidita? Viejo, no es por nada, pero qué rico cocina la mamá de esta niña, ¿eh? Óyeme, chiquera, 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 tú no tienes que estar probando la comida de esos niños, chiquera, Dios mío. Si me brindó, a él le iba a decir que no, me brindó. Me brindó, ni brindó a esa niña que te va a brindar, si mire esa niña cómo está, que mira cómo tiene agarrada la cuchara, que se ve que tiene tremenda hambre, óyeme. No, chiquera, qué va, yo no puedo con esto. Pero, cuantos, por favor, relájate, compadre, yo sé que es malo, tú yusta, tu sangre. No, 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 no tengo paciencia para esto, que tú no ves que tú estás con eso y paso yo una pena. Que me pongo nervioso, esa niña está entregándose eso ahí, capaz que se atore con algo ahí, mira, dame acá el, el, mira, el peso que he tenido aquí. Mami, ¿qué ha sido el peso? El peso que puse aquí ahora mismo, antes de empezar a almorzar, una morocota que puse aquí. Nada. Chiquera. Nada, no puede ser. A ver, tipo, levanta la computa. Viejo, tú no vueles, po, que sale por la televisión, que no puedes dejar las cosas regadas frente a los niños, que eso es candela. Oye, que regada, que regada, que, óyeme, que cuando yo dejé esa morocota aquí, la dejé hace rato, aquí no había niños, la dejé hace día, para que tú comprar el pan, ¿eh? No, no puede ser. Óyeme. Nada, chicos. Chiquera, chiquera, estaba aquí delante de estas dos niñas, yo no puedo creer que una de esas dos niñas se haya metido la morocota en la boca. Abre el oso, abre el osito, nene. No. Óyeme, puseme esta niña, que no me acuerdo. Eh, Isaura y este es Pilar. No, 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 al revés, espérate, esta es Pilar y esta es Isaura. Isaura, ¿no es esta? Ah, no, 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 tú eres Ernestico, ¿no? Ernestico. Pilar, Pilar, a ver, nene, abre la boquita. A ver, párate ahí, párate. Nene, abre la boquita. A ver. ¿Qué lengua? No, mima, no, pero que saques la lengua y abre la boca. Chiquera, chiquera, capaz que uno de estos niños sea, para mí, ¿qué fue? Esta muchachita, Isaura o Pilar, que se tragaron la morocota, chiquera, qué clase. Ahora sí, ya tengo la presión en 500, la tengo ya, chiquera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada. Nada. Nada, chiquera, si no he sentido caer nada. A ver, nene. Lo que hizo fue pipí. Pipí, pero por el pipí no sé. No se quieren las cosas que tú me metes a mí, Dios mío. Ya, ya, pero cálmate, que la que miran no las deja concentrarse, chicos. Se estresan y no sale eso. Espérate que estoy sintiendo algo. Creo que, creo que, ¿tú no sentiste caer algo? Claro que sí, no, pelito. ¿Eh? Mira, eso fue. Mira, si pese a ver si no. A ver, nene. A ver. Dios mío, lo que ha soltado esa niña, pero chiquera, ¿tú crees que es tan rápido? A ver, a ver, a ver. ¿Eh? Mira, papi, ¿verdad? ¿Eh? Ah, sí, 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 un masaje, te da un masaje. Mira, a ver, chiquera. ¿Está la moneda? ¿Chiquera? ¿Chiquera, ahí está la moneda? Oye, nene, ¿con qué momento tú te tragaste el peso amarillo que yo tenía en la mesa, que yo ni me di cuenta? Cógelo, cógelo. ¿Qué coja qué? Dale, ¿qué cojas la moneda, viejo? No, hombre, no voy a coger yo, mamá, que ese, eh, que ese, espérate, lo que cayó ahí fue un seuce. Ah, bueno, mira, cógelo. Espera, esta niña se traga un seuce, ¿eh? Pero si no va a meter la mano ahí. Pues chico, coge la servilleta que tengo aquí, coge, dale. ¿Eh? ¿Se acuerda con eso? Claro, claro que sí. Que conste que lo voy a hacer, que voy a meter la mano ahí, porque es un seuce, ¿oíste? Sí. A ver, nene, parate un momentico. Ay, Dios mío. Ay, si te pide, si te pide, caca. Tú sigue, tú sigue. ¿Cómo se usted? ¿Farándola? Esa niña no se llama Pilar. Esa niña se llama Kadeka. Kadeka, ni Kadeka, chiquera, ya te estás haciendo gracioso, que no estoy pa' ahora pa' chistecito, que mira como estoy de la alteración que tengo. Oye, claro que sí, se tragó un peso macho y echó un seuce. Ay, ay, ay. Y lo más bonito que lo tiene al uno por uno, pa' fin. Oye, qué es eso. Que uno por uno, ni uno por uno, chico. ¿Qué es lo que sea, uno por uno? Hijo, espérame aquí que vengo ahora rápido. Sí, un peso, un peso, un peso que te tragaste tú. Vengo rápido, espérame aquí. A ver, tú vas, chiquera. A ver, tú vas, tú me vas a dejar solo con estas dos niñas. A la casa, a coger tres monedas que tengo arriba del caparate. ¿Eh? ¿Y esas tres monedas pa' qué? Oye, pa' que se las trae y comience a echarse a ustedes la parándola. Del barrio chino pa' Tropicana, fiesta. Oye, déjate hacerte gracioso, chico. ¿Cómo tú le vas a tragar monedas a esa niña, óyeme? Ay, Dios mío, chiquera, que hay que limpiar la punta, limpiarla. Ya, ya, yo la limpio, dale, relájate. Dale, vete tú a hacer, dale. Lo voy a hacer yo, ni voy a hacer, ya no sé ni lo que voy a hacer, ni pa' dónde yo iba, ni pa' nada. Oye, que me tienes alterado. A ver, esa, ahorita. Oye, mamá, pa' limpiarte. Ahí ya, tranquilo. Mamá, pero hiciste más, hiciste más. Óyeme, mamá. A cualquier momento sube estos billetes. Tranquila, tranquilo. Aguantame yo, yo, ¿cuál? Oye, sí. ¿Esto qué es? No, papelito de ella que la limpiara. ¿Ya, nene, nene? ¿Te sientes bien, nene? ¿Qué, mi chico? ¿Me dijiste, chiquera? Hasta más tarde no hacen el pan. ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va! ¡Eh, qué va! ¿Cómo están? ¿Eh, están saltando? Papá, ¿eh? ¿Eh? Óyeme, óyeme, ¿qué papá ni papá? Tu papá no ha venido por aquí, ¿eh? Tu papá cuando venga, chiquera, chiquera. ¿Qué hace este aparato metido en mi casa? ¿Pero qué cosa es esto? ¿Es Connie Island o es zoológico? ¿Qué cosa es esto? No, para tu ver, eso es el corral donde cuidaba la hija gerente de arriba, como lo prestaba. Óyeme, chiquera, ay, Dios mío, madre, chiquera. ¿Pero cómo tú vas a tener esos niños ahí saltando ahí, capaz que se den un margope? Miren ese niño como brinca. Óyeme, el netico. Se van a dar un margope, chiquera, y que vamos a ir a tener que ir para el pediátrico. No, chico, no. Eso era, gomita. Y un santo así, con el culado. O sea, que termine ese niño. Claro, si se acaba de dar un clase de topetazo con una niña, yo no sé, ninguna niña no ha llorado. Óyeme. Pena, tico, vena, tico. Así que yo no estoy creando más, como yo le di el almuerzo y todo, y estaba llenito. Pero tú estás al agua, vamos a estar trimbándola. Claro, no, pero... Chico, ¿cómo ha brincado? Vamos a comer, van a estar brincando ahí. Oye, mamá, ¿cómo ha salido? Oye, mamá, ¿cómo ha salido? Pero a ver, y lo que me voy a pagar, ¿qué verdad? Pero si yo... Pero cálmese, cálmese. Mira, está llegando, está llegando porque a ella le gusta lo que es eso. Ah, ya, 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 ya. No, 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 no se vayan así, no se vayan así. Pero, jovencillo, pero... Pero, pero sí, sí, vaya, pero... A ver, José, dijeron que me... José, José, creo que usted me deja una explicación. Propia casa, que mire, la reputación que tengo yo, que pena con esas madres. Pero tranquilo, Facundo, que lo que pasó con el chavo hoy no va a volver a pasar mañana, mira, se lo juro. No, no, claro que no va a volver a pasar, porque ya Mireia resolvió el problema que tenía, y ya mañana va a empezar a cuidar a los niños, y ya a esas madres no van a venir más aquí. Ay, menos mal, menos mal, menos mal, que ya Mireia va a empezar a trabajar, y entonces seguro va a empezar a venir también el pan grande, ¿eh? Por cierto, ¿de dónde usted sacó ese aparato? Eso, me lo prestó la hija de gerente. Mira, usted me está diciendo mentira, porque ese aparato siempre yo lo veo ahí en Jalisco, con una señora que se llama Rosa, que es amiga mía. Y es más, ahora mismo voy a verificar si es verdadero. Perdón. Que procura que eso esté allí. Qué juco, qué juco, dime una cosa. Mira eso, con lo que se lleva, acá para que rompieran el televisor. Compíate el televisor, chico, ahora dime, ¿con qué dinerito voy a llevar yo a mi jevita a salirlo de hoy, 14 de febrero? Dime, parándolo, dime. Qué sé yo, chequera, qué sé yo, ¿para qué tú te metes en estos líos, eh? ¿Para qué tú te metes? Qué sé yo. Papilo, yo no puedo perder a esa muchacha. Esa muchacha va a cambiar mi vida, y la tuya también. Tienes que ayudarme, mi juco, tú eres mi junta. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Lo siento, pero no te voy a poder ayudar. Señor, ya me... Señor, ya usted me limpió el carro. Sí. Se quiere, pero no me había dicho que eso tenía un carro tan bonito. Parándola, ese es uno de ellos. El otro hoy tenía su matón y está para allá. Pero yo tengo dos, un Audi que está echando un. Este hombre, señora, este hombre es mi mejor cliente. Mi mejor cliente, qué clase de carro. Y se cansa de este carro, lo vende y se compra otro. Le sube dinero. Qué maravilla, pero qué lindo carro. Ay, chequera, ¿por qué tú no me llevas a dar un paseíto por este carro? Con este carro, con toda la vanas. No íbamos a ir al barrio chino. No, ¿al los barrios chinos? No, no. Ah, qué pasa, señora. Tenga, no me pasa. Que el barrio chino hoy, qué pena. El barrio chino hoy no abre. No abre, no, no abre. Porque esa gente están hoy celebrando el año lunar. Eso es una costumbre de los chinos. Entonces no abren hoy. No, no, no. Entonces, con lo rico que se come ahí. No, no, el dineral que yo iba a gastar contigo, mi chero. Qué mala suerte. Estaba loca por comer un arrozito. Oye, miras, pero miras. Puedes ir adelantándome aquí todo, ¿eh? No, no te voy a adelantar nada. Porque eso lo voy a dejar para un lugar bien, bien romancho. Pero pida, ¿qué es? Un crucero. Ah, un... ¿Crucero? Ay, Santimbal. Panfi. Muévete. Necesito que me busques un crucero. ¿Te buscas qué? Un crucero. ¿Crucero? ¿Un crucero chiquera? ¿Qué cosa es eso? ¿Una vitamina? Oye, ¿vitamina qué, chico? Un barco. Dale, muévete, cómulo, muévete. ¿Un barco chiquera? Tú te volviste loco, que tú me has puesto a mi altar ahora buscando. ¿Qué ahora, señor? ¿No te va? Vamos, filóralos por mí, Fernando. Dale, dale. Dale, dale, dale. Que todavía va a dar un golpetazo. ¿Este lugar qué cosa es? Esto es... La Marina Hemingway, mi cielo. La Marina Hemingway. Pero esto no está por Jaimeñita. Esto es una sucursal, mami. Ah, sí. Disculpe que interrumpa. ¿Cómo está? Que yo vengo... Que es mío, como tú así, la Marina Hemingway. Oye, pero aquí sí podemos coger el crucero, ¿no? Sí. ¿Señor, que ahí podemos coger el crucero? ¿Eh? ¿El crucero lo podemos coger aquí, señor? Sí, sí, sí. Váyanos, un crucerón, no un crucero. Pero es un crucerito, un crucerito. Pero es un crucero donde podemos bañarnos y todo en la piscina del crucero. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Se puede bañar? Yo creo que tiene... Sí, sí. Yo creo que tiene algún charquito, algo de algo de... Ay, qué maravilla usted por allá. Yo creo que hay un crucero, si yo no me equivoco. Sí, sí, sí. Oye, deja la inventadera, ¿oíste? Claro, de verdad. Se puede sacar un crucero. Once more you open the door and you're here in my heart and... ¿Qué es lo que se piensa? Que le leonardica, oye, no sabio me falta. Chequera, déjalo, jovería. Chequera. Chequera. Parándolo, que me estás desconcentrando. Así que estás adentro. Óyeme, chicos, déjalo que yo, oye, porque tú sabes que Carlito, el amigo mío me preto la lancha un momento y cocheco. Oye, que es para dar una vuelta de dos minutos por la bahía, que hay una vuelta corta como la de los ponis. ¿Oye? ¿Usted cree que no se puede llegar hasta España en este barquito? ¿Hasta dónde? Que no podemos llegar a España en este barco. No, no. Bueno, chequera, chequera, mira a ver, atiende esa señora que parece que olió mucho petróleo y le está faltando el oxígeno en el cerebro, ¿eh? Pero, hermano, debe estar todo el mal por la puentecita por aquí, no sé, por la bahía. Óyeme, ¿está bueno ya? Óyeme, por ser más grande, chico. ¿Qué es lo que tienes? Y tú hubieras pasado tanto trabajo, chico, ¿eh? Óyeme, no, no, tanto trabajo no, que me tienes alterado ya, que no. Tú sabes bien el trabajo que pasamos para entrar por la puerta ahí, que decía el rato yo que nos mostaba esta lanchita, la lanchita de regla. Dígame. Señor nos está ayudando. ¿Es para el caramelo? No, 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 no. Ah, eh, eh, eh. ¿Qué es lo que tienes a la jabita, Gustavo? ¿Eh? ¿Qué es lo que tienes a la jabita de España con cositas para cheque? Como revisan para entrar a la marina. Eso es así, protección, farándole, pero es mejor lugar todo para ti, mamita. ¿Cómo haces? ¿Eh? ¿Pas ojo, compañero? ¿Eh? Yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Cómo haces? ¿Qué lleva ahí? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Algo de metal? Sí. Bueno, yo lo único metal que tengo es mascapazo, si yo es mascapazo no me lo puedo quitar. Ah, bueno, aquí puede ser que sea la llave. Bueno, también que yo tengo una... La cadera mía es de platino, cuando yo me caí una vez que me tumbaron de un PC. Oh, también. Y la llave es así. ¿El bolso ese que lleva? ¿Eh? ¿El bolso ese? ¿Está pitando algo en el bolso? Sí. Yo no llevo nada de metal aquí, ay, Dios mío, quien me ha metido algo de metal aquí, mas rabio me falta. Yo lo único que tengo aquí son cartuchos, papel y eso, mire, un pan, este pan. ¿Eh? ¿Lleva el pan ese que pita? ¿Cómo es pan pita? ¿Tiene algo ahí? ¿Pan pito? Sí. ¿De metal? Ay, Dios mío, pero ese pan es de la panadería, eso seguro que es las bandejas esas, que cuando los raspan duro le meten metal, me enrayo me paro. ¿Tiene metal? Pipo, dale, apúrate. ¿Qué crees? Vamos, vamos, que se nos va el consejo. Bueno, ya, ya. Bueno, hasta luego. Vamos, ya. Carlito, ¿para dónde está cogiendo esto? ¿Está seguro? ¿Eh? Dale, ¿para acá? ¿Para el sur o para el sur? Para el sur, dale. Para el sur, dale. Para el sur, pero no, que de pronto se me pensaba que me estaba yendo para el norte, para el sur, yo no sé para dónde me estaba yendo. Los ríos que me venden, chequera, me enchequera, tú vas a saber quién soy yo, ¿eh? Los niños en la casa, la casa llena de niños, como si fuera un círculo infantil, y ahora yo, de hecho esto, yo soy el marinero, ¿eh? El marinero, Popeye y el marino. ¿Qué pasó, Carlito? Se apagó vuestra, que se me quedó sin petróleo. ¿Eh? ¿Cómo se acabó el petróleo? ¿Qué pudo mío, marrón, chequera? Pipo, que no me deja concentrar, ganándola, relájate. Mira lo que pasó, se acabó el petróleo, ¿viste? Déjame tranquilo, me haces un bar a pie a España, chicos. España, tú no vas a viajar a España, chicos, montando esas mujeres así terrenos, tú vas a viajar a España, más nunca. Dios mío, madre de la barra, yo me he matado, pero no, gente. ¡Ayuda, gala! Ay, Dios mío, buena muerte, chequera. Tira la suave, esa misma, para que nos salen. ¿Eh? Nos quedamos sin petróleo, porque tú tienes petróleo contado, es para dar dos minutos, además, ya. ¿Y tú para qué? ¿Para la suave? Para la suave, a ver si te lo... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, que te estoy jalando, dale! ¡Chiquera! ¡Chiquera, tiraste la suave para la, pues Dios mío! ¡Ay, como vejita que la das, chico! ¡¿Dónde pasa?! Ay, vale, espérate un momentico. Carlito, ¿quién hay que apretar aquí? Ahí, ahí. Hola, auxilio. Auxilio, la lancha que estamos en el medio de la bahía somos nosotros. Auxilio, ven a rescatarnos. ¿Mmm? Ay, Dios mío, me llevo la mona y me habré comunicado con otro rojo. ¿Vas por ahí? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Thank you very much. No es como ustedes, eh. How are you? El cheque le prometo a usted llevarla a un paraíso bajo las estrellas. A Tropicana. Tropicana, mami. Aquí, al malecón. Deja que oscurezca, pues tú veas que sacan las estrellitas. Ah, no. Pero yo, el paraíso bajo los estrellas es Tropicana. No es el malecón. Pero, mi cielo, mira. El malecón inspira al amor. Es una zona, mira, de músicos, de trovadores. ¿De verdad? Eh, sí. Ay, pero eso cuesta muy caro, Chepita. Qué caro, Farándula. El cheque tiene para pagar de todo. Arriba, mira, aquí, un músico. Aquí lo que hace falta es un músico, Farándula. Que aquí hay billete. Un músico pa' mi nena. Ay, mira, mira, mira. Un trovador. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Supongo que la bella pareja querrá también una bella melodía. No, no, no. Ay, sí, me encanta, me encanta. Ay, qué bueno. Yo sabía que la dama quería... Usted no se sabe hotel California. La más barata, la más barata. Por los honorarios no se preocupe, maestro. La más barata, la más barata. Bueno, usted se sabe hotel California. Bueno, pero esa es una más linda, es la que dice. Cuando apenas yo era un jovencito mi mamá... No, 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 esa, esa, esa ya no le gusta. Esa no la gusta. Bueno, no importa. Cuéntame otra. Esa que dice. Y Pánfilo. Y daré el estril y tu nombre, y luego yo lo borré, para que nadie pisara. No, no, esa no, esa no. Y Pánfilo, chico. Ay, sí. No, Pánfilo no me la sé, esa no me la sé. Pero bueno, esa otra que dice. El buen es el otro, el músico, bueno. Mira, mira, ese tipo, ese es el músico bueno, mira, mira. Estoy aquí ya. Tranquilos, tranquilos. Un momento, compañero, que yo siempre le toco a él, él me paga muy bien y todo eso. ¿Verdad, señor, que usted me paga bien? Usted le tocará a él, pero él me tiene que pagar a mí mis honorarios. ¿Qué honorarios, Fernando? Si usted lo que ha formado fue un picotillo de canciones ahí. Sí, sí, pero si suma dos picotillos es una canción completa. No, no, yo pago por hora terminada. Por hora terminada. No, en mi horario no, mi magua. No, 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 no. No te toca yo aquí, oígame. Entonces no respetan el arte, no respetan el arte. Oígame, este hombre qué clase de dinero tiene. Siempre que yo le toco aquí canciones me pagan muy bien, ¿verdad, señor? Usted me deja propina buena. No, no, seguro, coja, coja. Ahí le, eh. Pero yo lo he visto antes a usted. A usted yo lo he visto antes. Hombre, no. Seguro en algún videoclip y algo de eso porque... Debe ser, debe ser, porque a mí me han hecho varios documentales aquí y eso. Bueno, qué deseamos. Los señores que le toquen, no sé, señora, ¿quiere tocar usted misma o quiere tocarme el derecho o el izquierdo? ¿Cuál de los dos quiere tocar usted? No quiero tocar ninguno de los dos. Lo que quiero que me toque a Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Sí, compañera, pero oye, un momento, un momento, un momento, Diego. Pues a señores, voy a pedir otra cosa, Silvio Rodríguez con uno, un bongo, ¿cómo lo voy a tocar yo? ¿Otra cosa? No sé, mira, a ver si te cuadra con los papines. ¿Eh? ¿No te gusta nada? A ver, la masa sin cantera, ¿no se la sabe? Sí, yo me sé la masa sin cantera, pero la masa con bongo es de aria, es durísima tocarla. ¿Eh? ¿Qué cosa fuera? ¡Oye, cuido! ¡Oye, cuido, papaya, papaya! ¡Cóselo, señora, cóselo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, cosita! Si no creyer en la locura... ¡Es cuido! ¡Eso es lo que pasa! Tengo una que va a ser una locura, mire, va a ser... Espérese un momentico. Espérese un momentico. ¡Vaya, venga, venga! ¿Eso lo saca usted ahora mismo de ahí? Ahora mismo de ahí. No te lo puedo creer. ¡Ay, mi madre! Ven acá, eh, están picando mucho. Sí, están picando, picando. ¡Oye, eso, Dios mío! ¿Usted me deja probar a mí? Sí, ¿cómo no? Sí, 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 quítele eso, quítele eso. Déjeme probar, chaval, que va. Él fue a... Se aumenta loco. A ver el repertorio, porque ese... ¿Eh? ¿Están picando ahí? Sí, sí, sí. Comozco el leote que tengo que ver aquí. ¿Eh? A ver, mejor que va a debajo. ¡Ay, mira, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué cosa? ¿Eso? ¿Esto es un mole contra morlo? Pero esto es de pollo, pero, compañero, ¿pero qué cosa a cabo de pescacho aquí? No, chica, no, ese... Yo lo he visto antes. Oye, no, ese músico, ese es lo mejor que hay en malecón. ¡Talán, chaval! Ya que Chequera se entere. Juan, tú me regalas eso, ¿eh? Claro, claro. ¡Ay, mira esto! Ya, yo sí, lo más. Lo más. Oye, dime. Eh, eh, eh. Chequera. Dime. Te oíeme. Mira. Vas a saber por qué está viniendo pollo por pecado. ¡Eh! Vamos a tocar. ¡El amor está en España! ¡Epa! ¡Qué sorpresa! Los grandes amigos Pánfilo y Chequera celebrando en el malecón. ¿Qué se conmemora hoy? Oiga, un momentico, por favor, los tres. ¿Ustedes se conocen? Pero, ¿cómo no se van a conocer, señora? Si esta gente son más que amigos, son hermanos. No, no, no. ¿Eh? ¿Más que amigos son hermanos? Desde niños se conocen. No, 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 chico, tal es bobo. ¿Cómo tú vas a... Facundo, óyeme, ¿cómo tú vas a meter la cuchareta aquí? ¿Qué cuchareta? ¿Me estoy metiendo yo? Tú conoces, yo te conozco. Tú estabas también en el crucero. ¿Cuál crucero en mi vida, Montalón? Claro que no conoce. Donde usted lo vea él, atrás ve a Chequera, son amigos inseparables. ¿De qué crucero está hablando usted? ¿Cómo fue de qué crucero? ¿En el que usted tenía puesto el salvavidas? ¿Eh? Ya, pero... Oiga, oiga, Chequera. Así que su vieja a España se quedó en eso. ¿Eh? No me vas a hacer eso parando, el posto un parado. ¡No, España! Ah, pues Chequera, ¿tú te ibas para afuera sin haber...? ¿Tú tienes pasaporte? ¿Qué yo tengo pasaporte? Tengo un pasaporte ahí del año 75 cuando fui a Checoslovaquia. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted es el que se va a ir para España. ¿Y tú te quedaste en eso? ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, yo! ¡Vamos! ¡No, tú cúmate otro jongo, porque eso no es un jongo. ¡Eh, yo también tengo pasaporte! No, pero estamos en ese jopio loca, pero con todas las cosas que hemos hecho, las cosas que tú me has hecho hacer a mí, me metiste a los niños en la casa, ahora me tuve que montar en la lanquita. Y yo aquí. ¡Ay, ay, ay! Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuento. Felicidades a todos los enamorados, Chequera. Yo creo que yo tengo un pasaporte cuando yo fui a Bulgaria. Déjame. Mi farándula, sin recurrencia, sin constancia, pa' malo, pa' lo que pasa, pa' culpa tuya, viste.